Dos alumnas protagonizaron una brutal pelea en medio de una plaza en la provincia de Entre Ríos en Argentina y fueron separadas acachetadas por una mujer que caminaba por el lugar al percatarse de la violenta imagen. El hecho ocurrió el lunes 2 de mayo en la plaza San Martín y aunque se desconocen los motivos del conflicto, las involucradas fueron dos estudiantes del Colegio Nacional Luis Clavarino, de acuerdo con el diario El Día. El video fue grabado por una testigo que las incitó a golpearse cuando ambas ya se encontraban en el piso. En ese momento apareció en la cena una mujer que caminaba por la plaza, de inmediato se acercó hasta donde se encontraban las jóvenes y agarró del cabello a la que estaba sobre la otra para así separarlas, al mismo tiempo que le dio dos cachetadas. A pesar de que la otra chica quiso continuar con la pelea, la señora se paró en medio de ambas y no lo permitió.